Noticias Edición del Mediodía Un muerto y dos heridos dejó enfrentamiento a balazos entre dos bandas de delincuentes en San Juan de Nudigancho Víctima estaba involucrada en la muerte de un policía Abuela peruana dará a luz a su nieta en Estados Unidos La mujer de 58 años aceptó este reto médico para ayudar a su hija Ya está todo listo para el estreno mañana de La Hora de los Peques Y el lunes Esto es Guerra regresa renovado para una nueva temporada de éxito Hoy se inicia la Semana del Chilcano Una refrescante bebida que tiene como protagonista al pisco